Acariciarte en mis sueños Voy a viajar por el mundo Como soñando despierta Me perderé en los senderos De las líneas de tu cuerpo Voy a meterme en silencio En tu adecoba En tu lecho Te acariciaré los sueños Y me robaré tus besos Quiero transportarme entera Hasta el fuego de tu cuerpo Para quemar los deseos Que me traen los recuerdos Depositaré mis besos En cada rincón De tu cuerpo Mientras mis dedos Se enreden En los rizos De tus cabellos Deslizaré mis manos Por tu fragante pecho Como el pincel del pintor En su delicado lienzo Tu cuerpo Te estremecerás Te estremecerás entonces Cuando presientas mis besos Y susurrarás mi nombre Al tenerme en tus deseos Yo me escaparé Yo me escaparé despacio Para no interrumpir tus sueños Más te dejaré en los labios La miel de nuestros besos Cuando al despertar No entiendas Lo que pasaba en tus sueños Más te dejaré en tus labios Espira un susurro al viento Más te dejaré en los labios La miel de mis suaves besos Y cuando te despiertes Sabrás que yo he estado contigo Contigo Robándote Tus besos En tus sueños Acariciando tu suave cuerpo Que se estremece Junto al mío Sabrás Que yo he estado contigo Contigo Mientras mis dedos Se enredan En los rizos de tus cabellos Me acaricio Con mis manos Tu pecho suave Suave y bello Que me estremece Solo tocarte Tocarte mis sueños Que sí No 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 Gracias.